Gran parte de mi trabajo diario consiste en tratar de convencerme de que hay muchas cosas que no sé hacer bien y que como no sé hacerlas bien no debería tratar de hacerlo bien simplemente debería buscar una manera fácil de hacerlo porque es verdad que hay muchas cosas en esta vida que tienes que hacer sin ser un profesional y como no eres un profesional pero tienes que hacerlo lo que tienes que buscar es la manera de hacerlo sin creerte que eres profesional es decir encontrar una manera de hacerlo en la cual por la cual que de hecho pero que no conlleve que tú intentes hacer lo mejor que los demás y esto que parece fácil en realidad no es tan sencillo porque tenemos cierta tendencia a creer que sabemos más que los demás o que somos más listos que el resto o que tenemos una idea mejor que la que tienen los demás y esto es algo que cuesta aceptar cuesta aceptar bueno no cuesta aceptar que creamos eso lo que cuesta aceptar es la realidad la realidad es que no la realidad es que que no tienes ni idea que no eres más listo que los demás que no tienes mejores ideas que los demás que 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 no sobre todo cuando digo los demás no me refiero a los demás me refiero a aquellos que se dedican a alguna cosa en particular si hay personas que se dedican a una cosa en particular y tratan de ser buenos haciendo eso durante años tú no puedes pretender ser mejor que ellos por mucho que te creas inteligente y esto que como digo parece fácil en realidad es algo a lo que yo dedico mucho tiempo porque es fácil dejarse llevar y pensar que eres bueno haciendo esto bien a dónde voy con esto un gran ejemplo un gran ejemplo es con el tema de la inversión con el tema de la inversión sobre todo ahora con lo de bitcoin por ejemplo que bitcoin si ha subido mucho y la gente está muy contenta y bueno no muy contenta hay de todo vale los que tienen están contentos los que no están nerviosos porque dicen yo querría tener bitcoin quiero comprar pero compraré y esta es la clave compraré cuando caiga porque a este precio me parece que está alto y este es el gran ejemplo que me lleva a hacer este vídeo y es que a ver todas esas personas que piensan que van a encontrar un precio mejor para comprar un activo en este caso bitcoin no tienen ni idea no sabían que bitcoin existía hace dos días no saben de que va la fiesta hay y de repente no se dedican a la inversión ni al trading ni a nada y de repente creen que tienen una mejor idea que el resto del planeta que es comprar a un nivel más barato vale esto es lo típico que yo lo pienso y me hace gracia pero es verdad que decirlo en voz alta me hace mucha más gracia ¿estáis viendo? sí porque cuando lo cuentas en voz alta te das cuenta de lo estúpido que es esto a ver todo el mundo quiere comprar algo barato y venderlo más caro todo el mundo pero lo que no entiendo es por qué la gente que no tiene ni idea de algo de repente cree que puede hacerlo como si fuese fácil a ver si fuese fácil comprar algo barato y venderlo caro la gente lo haría todo el día y todos seríamos millonarios con abdominales con cuadraditos a ver si fuese fácil seguir bueno que bien me ha venido esto sí me he quedado de gusto es un poco de terapia es que a ver sabéis que tengo el podcast ese de bitcoin vale mucha gente que me escribe con este tema ahora que bitcoin ha subido mucho y claro yo les digo dejante de rollos si quieres comprar compra ya en plan no pienses que vas a encontrar un nivel mejor en el cual vas a comprar y que vas a vencer al mercado en plan no tienes ni idea en plan igual eres fontanero o eres abogado o médico en plan no has visto un mercado en tu vida no sabes ni cómo funciona un libro de órdenes y crees que vas a encontrar no un precio mejor al cual voy a comprar esto que no sabes ni cómo funciona a ver no no yo o sea soy totalmente estoy totalmente a favor totalmente a favor de que la gente invierta no ya en bitcoin en general invertir en tener tu dinero en euros eso no es invertir eso es eso es ser robado cada día con la pérdida de dinero de valor que que sufre las monedas fiat en este caso el euro o sea que yo soy pro inversión total yo tengo invertido el 99% de mi dinero o sea si veis mi cuenta no tengo nada en plan en dinero efectivo soy pobre no tengo un duro porque lo tengo todo invertido o sea que yo soy súper pro inversión pero admito que no tengo ni idea de un montón de inversiones y como no tengo ni idea lo que hago es buscar formas de ponérmelo fácil y hacerlo o sea yo no me preocupo de tratar de vencer al mercado ni a los gestores de fondos ni a los hedge funds ni a la gente que se dedica a esto y que gana tremendas cantidades de dinero por estar todo el día pensando en esto no pretendo saber más que ellos simplemente digo vale me gusta esto pues lo compro no empiezo a volverme loco tratando de encontrar la forma de vencer a los profesionales es como si es como si se te rompe el coche y tú lo ibas al taller y te dicen son mil euros y tú dices hombre esto voy yo a casa miro un par de ellos en youtube o ni siquiera ni veo vídeos qué bueno mirar vídeos cojo un alicate y lo arreglo yo esto por 20 pavos sería es lo mismo si te parece ridículo lo del coche lo del trading es igual y lo de la inversión es igual así que por favor seamos conscientes de esto y si hay algo que te gusta para invertir no pretendas encontrar la forma de vencer al mercado ni a los profesionales simplemente invierte y ya está